Buenas amigos, buenas amigas, bienvenidos un día más a Diverdocus y en el día de hoy hablaremos sobre la actualidad financiera y responderemos a todas vuestras preguntas. Si eres nueva o nueva y quieres hacer que tu dinero sea productivo, este es tu canal. Te invito a que te suscribas, like y comparte este vídeo con tus seres queridos. Ah, y no te olvides de activar la campanita. Ahora sí, empezamos. Amigos, amigas, disculpadme por no haber subido vídeo ayer, estábamos analizando unas acciones en privado con el amigo Yerasim y el amigo Iba Vazquez. Juan Pablo, desde aquí os mando un saludo y muchas gracias por confiar en mi conocimiento. Os lo agradezco un montón. Si no sabéis de lo que os estoy hablando, os dejo el link arriba de la descripción del vídeo con un vídeo oculto. Vemos que las bolsas están paradas hoy día viernes y el lunes también porque es Semana Santa. Os voy a comentar una cosa, uno de los errores que no debemos cometer es dejar posiciones de mercado cuando hay festivo o el mercado está cerrado. ¿Por qué? Es muy probable que el broker no te ejecute la opción de compra o venta al precio exacto del cual tú pusiste, con lo cual puede hacerte perder mucho dinero. Nunca pongáis opciones de mercado, de compra y venta sin estar vosotros delante del ordenador. Más que nada porque se puede producir una compra masiva o una venta masiva o también se pueden dar los gaps. Tenemos noticias interesantes también y es que una calificadora llamada Fitch, seguramente muchos de vosotros la conozcáis, pues ha calificado a Delta Airlines y a otras aerolíneas como basura. ¿Cómo es posible esto? Pues simplemente ellos se basan en hacer análisis de empresas y según su situación financiera, pues las califican con los puntos que veremos a continuación. Y Southwest Airlines ha subido la nota a A-. Auguran que esta compañía es viable. Esto no es del todo fiable porque también hay que analizar sus estados financieros. También tenemos a United Airlines con una bajada a W. B. ¿Qué significan estas calificaciones? Pues básicamente tenemos por ejemplo a Moody's, Standard & Poor's y a Fitch, de las cuales hacen ellos sus propios análisis y califican a las empresas según su solvencia, su máxima calidad crediticia, etc. Esto os lo explico ahora mismo. Mira, tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, máxima calidad crediticia, alta calidad, buena calidad, calidad satisfactoria. Existen tensiones a largo plazo, que esta sería la categoría actual de varias de las aerolíneas que estamos hablando. Delta Airlines se encontraría por aquí en este momento. ¿Puede quebrar la empresa? Esto depende de cómo vayan las cosas. Sabemos que esto es pasajero y no siempre va a durar así. Luego en rangos inferiores tenemos ya la calificación de B. Luego CCC, las últimas serían RD o SD y la calificación D, que es una basura total. ¿Cuál es la calificación máxima para una empresa? Pues la AAA. En cuanto a novedades de Cardival no hay muchas, la verdad. Sé que gran parte de vosotros tenéis las acciones. Si no las habíais visto, no habíais visto nuestro análisis, te recomiendo ver este vídeo de aquí, que a lo mejor te puede ayudar. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y respuestas volumen 7. De hecho, teníamos pendiente bastantes preguntas, así que tener paciencia. Nos dice, buenos días, ¿qué opinas sobre AppPlus Service a largo plazo? Gonzalo Elguenzabal, un saludo. El 60% del parque móvil español supera los 10 años y esta empresa está monopolizándose. Muchas gracias y un saludo. Pues vamos a ver sus estados financieros. Una empresa de ingeniería que brinda diseños, servicios de diseño, pruebas, ingeniería y homologación a la industria automotriz en todo el mundo. En este caso la moneda es en euros y vemos que su capitación bursátil es de 829.660 millones de euros. Vamos a ver su porcentaje de beneficio neto. Vemos que la empresa tiene unos ingresos totales considerables, son sostenibles con los años, pero en el último año ha facturado un poquito más. Vemos que los ingresos totales van creciendo, eso es positivo, y su coste de ingresos se mantiene siempre e incluso están bajando con los años, con lo cual esto es muy interesante también. La empresa factura cada vez más, lo cual es positivo. En el 2019 facturó 55.650.000 euros y vemos que tiene un beneficio bruto de 91.22%, lo cual es demasiado elevado. Su patrimonio neto es de 824.455.000 euros y su ratio de deuda es de 1.63. Por cada euro que pones toma prestado 163%. Su ratio de solvencia es de 1.61, lo cual está bien, es solvente la empresa. El flujo de caja libre es positivo, se mantiene con los años y el último año, 2019, tiene 177.582.000 euros. Sus gastos de explotación son de 1.483.419.000 euros. Yo pienso que este resultado es erróneo, porque nos sale un 3.130%. Yo diría que esto es un 31.30%. Aquí faltan unos ceros de más. De hecho, si hacemos el cálculo, si lo ponemos en miles, claro, es que al estar en euros, aquí se han olvidado de poner unos ceros. Si lo ponemos con todos los ceros, nos da un resultado de 3.13% de beneficio neto. Ahora sí que me cuadra, porque aquí faltan unos ceros de más. Con lo cual la empresa es justita. Su deuda corriente a corto plazo es de 56.690.000 euros, prácticamente lo que gana en un año. Aquí estaría. De hecho, la deuda a corto plazo se comería los ingresos netos del año 2019. Y aparte, la deuda a largo plazo que tiene, si es que la tiene, 549.954.000 euros. Con lo cual la empresa está demasiado endeudada. Siendo su ratio de deuda de 1.63%, pero seguramente su ratio de deuda a largo plazo sea mucho más. Tenemos a Tiago Álvarez y nos pregunta Alisbaba, ¿qué te parece? Pues es una de las empresas con mayor capitalización del mundo. Creo que también hicimos un análisis en anteriores vídeos. Luego tenemos al amigo André Molina, que dice, nunca he invertido en acciones. Me gustaría que hicieras un vídeo de cómo vincularse al broker y todo lo básico. Pues primero hay que hacer un proceso. Te recomiendo ver los links de abajo de la descripción del vídeo con libros de bolsa de todos los niveles. Están ordenados por nivel, así que te puede interesar. El amigo Andrés, un saludo. ¿Podrías analizar la compañía Sassol Limited? La siguiente empresa que tenemos es Sassol Limited, una empresa subafricana con el símbolo SSL. Lo que podemos ver es que justamente hoy ha subido un 67.63%. Es una empresa medianamente grande, es de 1.660 millones de dólares. Pero la compañía, como estamos viendo, tiene unas pérdidas de 346.200.000 dólares. Su Profit Margin es de menos 3.20%, con lo cual la empresa está perdiendo dinero. Pero su margen de beneficio bruto es bastante alto, es de 54.50%. La empresa toma deuda a corto plazo de 0.70 y deuda a largo plazo de 0.62, lo cual toma bastante deuda. En cuanto a Price to Book, está infravalorada, es de 0.13 y el PER, pues lo tendríamos que ver. Este análisis está en la moneda ZAR. La moneda de Sudáfrica equivale a 0.055 dólares. Vemos que la empresa tiene unos ingresos positivos en años anteriores mucho más que ahora y actualmente tiene un descenso de casi el 50% a comparación del 2018 con el periodo de 2019. Tiene un porcentaje de beneficio de 2.1%, pero en Finbys pone que es de menos 3.20%. Su beneficio bruto, en cambio, pone aquí en datos de 2019 que es del 46.67%, lo cual está bien, pero su porcentaje de beneficio neto es muy bajo. Vemos también que su coste de ingreso aumenta con los años, lo cual es peligroso y sus gastos totales de explotación, pues más o menos, también van creciendo. Por el momento la compañía es rentable, un 3.1% en base al beneficio neto y vamos a ver su patrimonio neto, que en verdad serían 12.378.148.977 dólares, con lo cual tiene muchos activos, la verdad, esta empresa. Tiene una deuda a corto plazo de 3.841 millones de RAND y una de largo plazo de 127.350 millones de RAND. Se endeuda demasiado. Aquí está el problema también. El flujo de caja libre de esta empresa es en negativo y gasta demasiado dinero. Vemos que cada año está en negativo, siendo el último año de 23.857 millones de RAND en negativo. Dentro de su sector tenemos a sus competidores, que serían los número uno en capitalización bursal. Tenemos a Exxon, Chevron, Royal Dutch, PLC, la acción A y la acción B, Petrochina, Total SA, BP, Chira Petroleum, Equinox, Eni y Ecopetrol. Tenemos al amigo Santiago PZH, que nos dice, hola, excelente trabajo. Me encontré con una acción Darle Ambassadors en Tendermen, con el símbolo PLAY. ¿La podrías analizar? Vamos a por ella. Es una empresa de restaurantes y de juegos. Su capitalización bursátil es de 346 millones 80 mil dólares, pero está en positivo. Tiene un porcentaje de beneficio neto de 8.70%, lo cual es justito, pero un margen bruto de beneficio de 82.70%, lo cual es elevado. Lo malo de esta empresa es que se endeuda demasiado. Su deuda a corto plazo es de 4.43, o sea, por cada dólar que pone, se endeuda 443%, con lo cual eso es mala señal. Y luego la deuda a largo plazo es otro 4.32%. Su Price to Book indica que es de 2.40, lo cual está sobrevalorada, pero su PER es de 4.11, lo cual indica que está infravalorada. Actualmente cotiza a 11.91 dólares. Ha facturado 117 millones 221 mil dólares. Vamos a sacarle el porcentaje de beneficio neto. Y exacto, los datos de Finbis más o menos concuerdan. Aquí me sale un porcentaje mayor, que es de 9.26%. Si comparamos, es un poquito mayor. Los costes de ingresos son, a comparación de los ingresos totales, son prácticamente casi casi del 50%, pero el beneficio bruto es bastante alto, la verdad. Lo malo es que entre el coste de ingresos y el gasto total de explotación, prácticamente se les va todo el dinero. Y con los años pues va creciendo estos gastos. Es por ello que a lo mejor incurren en deuda. Si a esto le añadimos deuda, su patrimonio neto es de 387.837.000 dólares. Y su ratio de endeudamiento es de 2.28, con lo cual esta empresa se endeuda demasiado. Bueno amigos y amigas, espero que os haya gustado mucho mucho y os haya servido este vídeo. Si queréis participar en el Preguntas y Respuestas volumen 8, poned un comentario, participad en nuestra comunidad y resolveremos vuestras dudas. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, like y compartas este vídeo con tus seres queridos. Si quieres hacer que tu dinero sea productivo, este es tu canal. Sobre todo, haz que lo bueno suceda. En Diverdocus, aumentamos tu valor.